Hola, hoy te traigo el segundo regalo de Navidad. Te servirá si crees que puedes gastar menos dinero, pero no encuentras la forma de hacerlo. Es normal que cuando vayamos a comprar, vamos a tener un sinfín de opciones. Si queremos, por ejemplo, una cámara que tenga lente movible, qué tipo de pantalla, que le pueda poner micrófono, son demasiadas decisiones y nos podemos volver locos. Son tantas decisiones las que debemos tomar que suelen agotar nuestra energía. Y ante el agotamiento que genera, solemos tomar las decisiones más rápidas, que usualmente son las que más le convienen a la empresa que nos está vendiendo, pero no necesariamente a nuestro caso particular. Y para eso podemos tomar decisiones por días. Entonces un día elegimos la marca, un día elegimos el lugar donde la vamos a comprar. Así no perderemos nuestra energía y no cederemos ante la opción más fácil. Podemos hacer esto para compras costosas o muy recurrentes, que son las que más nos consumen nuestro dinero. Ojalá te sirva. Adiós.